Damos honra y gloria a Dios porque Él es bueno para siempre a su misericordia. Muchas gracias mis amados, los amados hermanos que están en la radio y la televisión y las redes. Siempre creo y digo que las redes no son malas, se le da un mal uso, eso es diferente. O sea que si las redes se usan con un uso de propósitos, podemos hacer muchas cosas que edifiquen y alcancen muchas vidas. Así que si usted comparte los enlaces de los mensajes, la palabra correrá. Y ese es un mandamiento que el apóstol Pablo pidió a la iglesia en Tesalónica. Orad por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Como decía el pastor, estamos acá en Pukipsi, por esta palabra puede llegar hasta los confines de la tierra a través de los medios. O sea que si nosotros sabemos usar medios, yo no soy muy bueno en esas cosas. Le admito que soy muy pobre en usar tecnología, pero los que son tecnológicos, úsenla para el reino de Dios. Amén. Póngale todo a la disposición del reino de Dios. Amén. En nuestra congregación hay un joven que trabaja ese tipo de cosas, así con redes y trabajos. Y él tiene, incluso hasta un negocio tiene con esa cuestión. Yo ni sabía que se hacían negocios por ahí. Y él tiene como dos millones de contactos en Facebook. Yo me sorprendí. Tanta gente. Lo que pasa es que por ahí se hacen negocios. Yo no sabía eso. Acuérdense que uno viene de monte adentro. Y de repente, en un momento dado, dije eso. Y él dijo, pastor, le voy a dar una ofrenda al Señor. Aunque esto es mi negocio, pero le voy a dar una ofrenda al Señor. Y mandó el mensaje a dos millones de personas en un instante. A dos millones de personas. O sea, que podemos hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, no limitamos esa verdad en el nombre del Señor. Son amados los hermanos del Bronx, los que no hemos visto. Y los que nos ven a nosotros, les amamos, aunque no le hemos visto. Por eso dijo el apóstol, nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído. Pero más bien aventurados son aquellos que amamos aún sin haber visto. Amén. Juan capítulo 20, dijo el Señor Jesús, cuando le habló a Tomás. Mucho más bien aventurados son los que creen, aún sin haber visto. Amén. Bien. ¿Estamos listos para la palabra, mis amados? Bueno, gracias al Señor que nos permite estar aquí en la disposición de servir el pan. Y que Dios nos ayude. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Para esta cosa nadie es suficiente. Como decía el pastor, aquí no hay experiencia que valga. Ni años que valgan. Aquí lo único que prevalece es la voluntad soberana de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar. Como dice mi amado pastor Andrés. To be continued. Dice Andrés. Yo pongo ahora continue. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a cortar el texto, así podemos redimir un poco el tiempo. 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Porque ahí está el rema central que hemos estado hablando en estos últimos días. El apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, dos epístolas, dos cartas pastorales. Porque era inminente, era necesario, era urgente que para Timoteo se grabara la instrucción. Cuando Dios quiere que algo se aprenda, hermano, los repite, los repite, los repite. Me trae Dios a memoria cuando el 9-11, como Dios a nuestro pastor le ponía el 9-11 a mis amados por todos lados. Veía 9-11. Porque Dios estaba dándole una alerta, una alerta, una alerta. Y yo recuerdo perfectamente que mucho antes de que se anunciara la pandemia, el pastor mandaba una notita a la iglesia. Lávense las manos. ¿Ustedes recuerdan eso? Esas cositas así como que, esas son cosas como que Dios nos va diciendo por adelantado. Estoy viendo algo que ustedes no ven y los estoy preparando. Así es Dios cuando quiere que algo se aprenda. Él insiste en repetir. Pero la repetición es básica, es importante. Pero lo que fija un aprendizaje es la aplicación. Amén. Vamos a la palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Dígame amén con buen ánimo porque... Amén. Gloria a Dios. Ese amén. Ya sí, ya sí estamos aquí. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Catorce dice, pero tú persiste o persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Amados, podríamos aprender muchas cosas, pero si no las practicamos se nos olvida. ¿Cuántos saben que hay habilidades que por falta de práctica se olvidan? Ciertas habilidades. Y no es que uno las olvida del todo, pero pierde la eficacia por la falta de práctica. Amén. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Por ejemplo, algunos que en la juventud o en la primera juventud, porque estamos en la segunda juventud todavía, mis hermanos. ¿Cuántos están en la segunda juventud de aquí? Pero viviremos en la eterna juventud en la presencia de Dios. Entonces, cuando usted, por ejemplo, jugaba básquetbol o béisbol siendo muchacho, y usted era ágil, tenía destreza, pero con el tiempo entró en los quehaceres de la vida, la profesión, la familia, los hijos, dejó de practicar. Cuando usted vuelve y toma un guante en la mano y toma una pelota, hermano, se hace bien difícil. Usted toma un bate en la mano, se hace muy difícil. Como decimos en dominicana, usted está bateando, usted no le da ni a un coco que le pichen a usted, que le lancen, que le lancen a usted. Ni a un coco usted batea. ¿Por qué? Porque perdió la práctica. Y no es que usted no sabe posicionarse, usted sabe entrar, poner el pie derecho, entrar, tomar el bate y prepararse porque va a batear. Y se cuadra como un todo profesional, pero la falta de práctica, amado, se va a notar. Desde que le suelten, la palabra pichar en inglés significa lanzar, para los hermanos que puedan entender la traducción. Entonces, le lanzan a usted y usted va a hacer el swing como si va a batear, ¿verdad? Pero ¿qué va? Usted está fuera de forma. Y al estar fuera de forma, lo que a usted le puede pasar, hermano, es que cuando usted haga el swing se quede. Y puede ser que le lancen una pelota hasta de básquetbol y allá en Dominicana le decimos mamita. ¿Cuántos saben lo que es mamita? Es una expresión que se usa muchas veces cuando el hombre es un poco flojo, pero también cuando la ponen suave a uno. Por ejemplo, le lanzan así. ¿Conece eso? Le lanzan así suave. Y aún así suave, le pueden lanzar un coco a usted. Y usted... No es que usted no sabe, es que usted perdió la práctica. Y cuando una cosa no se practica, uno se va como distanciando del origen, de lo que uno era. Y así pasa en la vida espiritual, hermano. Cuando dejamos de practicar ciertas verdades y principios, no es que se nos han olvidado, pero perdemos la agilidad, perdemos la destreza, perdemos la certeza. Por eso el Señor ha estado insistiéndonos. Y créanme que vive el Señor, que esto yo no lo estaba buscando, como dice nuestro pastor. Yo no estaba preparando un sermón, como dice el pastor nuestro. El sermón me prepara a mí. Y yo estaba leyendo la Biblia y estudiando esto, y digo, pero ¿por qué el Señor insiste en hablarle al amanecer de persistir? Y no al amanecer, sino a toda la iglesia, porque el primero que me está hablando es a mí. Amado, un río no pasa por algún lugar sin mojarlo. Al primero que Dios le tiene que hablar es al predicador. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido. Dígale a alguien, persiste, hermano. Esa palabra es no abandonar, no desistir, no marchar atrás, no claudicar. Hay que persistir en el nombre de Jesús. Vendrán días difíciles, es verdad. Vendrán días incómodos, es verdad. Habrá posición, es verdad. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Y aunque esos días vengan, sabremos que Dios es fiel y Él prometió. Miren, hay una promesa en Mateo 28, que a veces la leemos, pero no le damos como el valor que tiene. Una de las promesas más hermosas. La Biblia es un libro de promesas. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Pero en Mateo 28 hay una promesa que la leemos en la Gran Comisión. Y la vemos como algo tan simple. Hermano, no. Ni una coma, ni una tilde está en la Biblia de más. Todo lo que está ahí tiene un valor. Y Jesús dijo algo muy simple y la iglesia lo lee, pero no siempre se pone a pensar que Jesús dijo Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, en el día de la prueba, Él está contigo. En el día de la aflicción, Él está contigo. En el día de la soledad, Él está contigo. En el día que perdiste el empleo, Él está contigo. En el día del dolor, Él está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tenemos que creer esa verdad y recordar esa verdad y persistir en esa verdad. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado. Aunque tus amigos ya no sean los mismos. Aunque tu entorno haya cambiado. El Dios del cielo sigue siendo el mismo. Él no varía, Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios, reten lo que tú aprendiste. Lo que tú creíste en el principio sigue siendo hoy lo mismo. Dios no ha variado su diseño. Dios no renuncia. Dios no aborta propósitos, hermanos. Si Dios te llamó y Dios puso sus ojos en ti, Él no lo va a soltar hasta que cumpla su propósito. Nosotros somos muchas veces el obstáculo. Recuerdo que un predicador, amigo, decía Dios ha vencido a todos nuestros enemigos. Ahora tiene que vencernos a nosotros. Ahora el problema es con nosotros. Él venció a Satanás y a todos sus demonios. Venció la muerte, venció los infiernos. Ahora tiene que vencernos a nosotros. Después que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ahora tiene que vencernos. Es una cosa increíble. La batalla que tiene el Señor con nosotros para vencer, que nuestra voluntad se incline a su voluntad. Amados, no fuimos llamados para hacer nuestra voluntad. Fuimos llamados para hacer su voluntad. Por lo tanto, aquí que está el conflicto, en rendirle la voluntad al Señor. Nosotros debemos persistir en lo que hemos aprendido y no soltar los principios en el nombre de Jesús. No claudicar, no soltar, no abandonar, no desviarnos, sino anclarnos fiel en la promesa y decir como Job, aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Me anclaré ahí, no soltaré. Como un perro pitbull, que cuando aprieta no suelta. En el nombre de Jesús. Amados, hay palabras en la palabra de Dios que sirven como anclas para nuestras vidas en momentos de dificultad, en momentos de soledad, en momentos de aflicción. Por eso, si la hemos aprendido, tenemos que anclarnos, aferrarnos a ella como se aferró a Adonías, a los cuernos del altar. Nosotros aferrarnos a la promesa de Dios y creer que esa promesa, aunque como dijo el profeta, aunque tardare, se cumplirá en nosotros. En el nombre de Jesús. Creer, creer, persistir en creer en el nombre de Jesús. La palabra creer, traducida en el castellano mismo, significa aferrarse a algo. Aferrarse. No soltar lo que usted ya abrazó. La convicción que usted tiene. No la suelta, hermano, siga ahí, en el nombre de Jesús, porque fiel es el que prometió. Y Él cumplirá. Amén. Entonces, Pablo le insiste a Timoteo que persista porque iba a encontrar un tiempo de dificultad enfrente y tenía que retener las convicciones porque iban a venir oposiciones. Nosotros estamos rodeados de oposiciones mediáticas, de oposiciones doctrinales, falsas doctrinas, muchísimas cosas que uno ve y oye, que uno dice, ¿y hasta dónde es que van a llegar, señores? Pero bueno, tiempos finales, tiempos proféticos, tendremos que ver muchas cosas extrañas. Por eso mismo tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. No sea que nos desviemos, no sea que seamos persuadidos por falsas enseñanzas, por falsas estructuras, por falsos maestros que se amontonarán y mucha gente teniendo comezón de oír serán arrastrados a las fábulas. Tenemos que tener cuidado, hermano, ¿a quién le prestamos los oídos? ¿Sabe usted por qué? Porque por los oídos se entra en alimento almático y espiritual. Los oídos son sensores también. Tú puedes, por los oídos, percibir información que te puede nutrir como te puede también envenenar. Por ejemplo, hay un proverbio popular común dominicano que dice, yo no sé si es dominicano o hispano, yo hablo de dominicano porque es en mi cultura, es en la que yo conozco, pero yo creo que es hispano, que dice, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Cuánto han oído esa expresión? ¿Sabe usted que el que profiere, el que pronuncia la palabra de chisme es el chismoso activo, pero el que le presta oído es el chismoso pasivo? O sea, que son chismosos los dos. El que le presta oído como el que habla el chisme son los dos chismosos. ¿Ustedes sabían que eso se aplica al cigarro? Por ejemplo, cuando una persona está fumando, el que está fumando se llama fumador activo, pero el que recibe el humo se llama fumador pasivo también. Tanto consume, tanto daño le hace al que recibe el humo como el que está pegado de un cigarro. Entonces, hay que cuidar los oídos, cuidar lo que oímos, cuidar lo que nos dicen, cuidar el espíritu en el cual nos están hablando también. ¿Qué persiguen? Amados, cuando veamos, yo creo que tenemos cierta, cierta madurez como para ver un predicador y decirle, déjame ver para dónde este hombre me lleva. Cuando me siento, a ver, yo veo pocos predicadores, soy honesto, soy de los, amados, un tipo raro yo. Así como ustedes me ven, sí. Yo no sé combinar comida, yo como de una sola comida. Hay gente que come arroz con leche, habichuela con dulce, mondongo, patique pollo, esto, lo otro, y yo no, yo como una sola comida. No puedo comer de todo. Hay gente que tiene un estómago que Dios se lo bendiga. Espiritualmente, alguien dijo amén, como amén. No miren a Julio Martínez, señores, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Sabe qué? Espiritualmente, creo que, creo lo mismo. Yo no puedo mezclar, hermano. Yo puedo oír un predicador, pero lo oigo de la vieja guardia. Billy Graham, Charles Stanley, esos predicadores yo escucho, Edwin Rogers, de aquellos tiempos, pero los de ahora yo casi no, no invierto mucho mi tiempo ahí. Cuido mis oídos, cuido mis oídos. Dígale a alguien, cuida tus oídos. Porque saben que te pueden envenenar con una palabra, una palabra. Les comparto algo que parece como que no viene al caso, pero sí, en una ocasión, una familia de mi pueblo, un hombre de muy buena posición económica, millonario, en una fiesta de sociedad, de compañerismo, con sus amigos, empresarios también, un compañero le hizo un comentario y le dijo, abre el ojo que esa niña no se parece a ti. Y él, en medio de los tragos, se quedó como chocado y dijo, ¿tú me quieres decir? Que abre el ojo. Pues, a partir de ahí, él cambió su conducta hacia su esposa y no la trataba de una manera nice. Era bien grosera. Bien, bien fuerte con ella. Y ella no se explicaba por qué. Ella no entendía, fue un cambio así, como el que cierro una cerradura o abro una cerradura, fue un cambio radical. Y ella no entendía por qué. Y pasaron años y pasaron años hasta que llegó el tiempo donde la muchachita, la jovencita, todos se hicieron adultos y ellos tenían ciudadanía americana y necesitaban entonces hacer la tramitación de sus papeles para venir y sacarle sus papeles a ellos. Entonces, él dijo, yo voy a aprovechar ahora y le voy a hacer una prueba de ADN para saber si es verdad. Y en secreto tomó y le mandó a hacer una prueba de ADN a su hija y que usted cree, hija de él, era hija de él, pero por un venenito que le sembró un amigo, duró 20 años maltratando a su esposo. Watch out. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado que muchas cosas pueden venir con sutilezas y con apariencias y traen veneno detrás. Dígale a alguien, ten cuidado, dígale, ten cuidado. Persiste en lo que tú has aprendido. Pablo, dale exhortación a Timoteo y vamos ahora a 1 Timoteo para ver dónde que Dios quiere que persistamos. 1 Timoteo capítulo 4 del 11 al 16 dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4 del 11 al 16 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ay papá, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15 ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, ¿de quién tiene que cuidarse Timoteo? De sí mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Nosotros ahí vamos a mirar el primer verso que es el 11 dice el 12 entonces esto manda y enseña en el 12 entramos en la palabra ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo. ¿Usted recuerda que hemos estado hablando de ser ejemplo? Amados, esto es un real challenge, esto es un verdadero reto. Pablo pone en los hombros de su discípulo amado el reto de ser ejemplo, de ser un modelo a seguir. Hoy día el gran conflicto en medio del campamento aún de la fe es que no hay muchos modelos, hay pocos modelos, hay pocas personas que tú puedas poner como ejemplo y decir observe ese matrimonio, mira cómo se lleva, mira cómo se comporta, mira cómo ella respeta, mira cómo él le habla, mira cómo él le trata, mira, amados necesitamos matrimonios que modelen a otros matrimonios, nunca coge un consejo de una gente que ha fracasado, pregúntale a la gente que le ha ido bien qué ha hecho, cuando yo veo con un hermano que le está yendo bien en muchas áreas, yo a veces le digo bromeando, le digo dime dónde que tú estás orando hermano, en otras palabras dime el secreto, ¿por qué siempre tenemos tendencia a buscar consejos en gente que no le haya ido bien? Busca un consejo en una gente que le haya ido bien, en cualquier área que usted quiera invertir o dedicarse, usted quiere emprender negocios, busca un empresario que le haya ido bien y le diga dame tu clave o dame uno de tus principios, qué tú has hecho, en el contexto estudiantil igual, en el contexto profesional, en el contexto de deporte igual, en este contexto que toqué matrimonial es muy delicado porque hay muchos malos ejemplos, entonces cuando usted necesita un consejo busque un buen ejemplo, se fueron, busque un buen ejemplo, si usted es mujer y está pasando por un momento difícil en su matrimonio y no entiende la situación, busca una mujer que haya mantenido su matrimonio por 35, 40 años y pregúntale cómo tú te has podido sostener 40 años con este hombre al lado, entonces ella te dirá y viceversa, si usted es varón y tiene una situación incómoda en su relación matrimonial, busca un hombre que le diga qué él ha hecho para sostenerse en el matrimonio, cuenta la historia de que una pareja tenía 50 años de casado y nunca me han discutido y fueron a un canal de televisión para hacer una entrevista y en la entrevista le preguntan al hombre díganos la clave cómo ustedes han sostenido una relación de 50 años sin nunca haber discutido él dice fácil simplemente cuando éramos novios salimos a caminar y en un caballo en un carruaje el caballo tropezó y mi novia le dijo va uno y siguieron caminando y el caballo tropezó de nuevo y ella sacó un revólver y le dio un tiro al caballo nosotros recién nos casamos tuvimos una ligera discusión y ella me dijo va uno y no hemos discutido más mando preguntándose ¿cuándo se llega al cielo? ¿cuándo saben que preguntándose llega al cielo? ¿qué dijo el carcelero de Filipo a Pablo? ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pregunte pregunte busque busque pregunte indague preguntándose llega y muchas veces preguntamos a personas equivocadas ¿sabe por qué? porque hay pocos modelos busque un modelo hermano busque un modelo las parejas necesitamos quien nos modele los jóvenes necesitan jóvenes que los modelen adultos que los modelen los hombres necesitamos también hombres que nos modelen que nos den testimonio las mujeres igual por eso tenga cuidado en quien usted busca consejo porque si busca un consejo equivocado ese consejo lo puede desviar lamentablemente busque consejo en gente que sean modelos amén aunque sean pocos hay modelos todavía quedan modelos todavía tenemos que saberlo buscar no seamos ligeros busquemos los modelos por eso Pablo dice a Timoteo tú tienes que ser un ejemplo a los creyentes y eso a mi me me confronta porque dice tú tienes que ser un modelo primero a los creyentes no podemos ser luz aquí adentro y tinieblas allá afuera tenemos que ser lo que somos aquí y ser allá y quizás allá con más intensidad porque la luz no se necesita mucho donde hay luz la luz se necesita donde hay tinieblas entonces usted viene y recarga las baterías se llena de la gracia de la unción renueva los ánimos y sale con la pila puesta decimos en dominicana a ganar al mundo para Cristo a testificar de Cristo a orar por los enfermos a orar por los abatidos a dar palabra de consuelo y de dirección para usted usted está preparado amén Pablo dice a Timoteo sé ejemplo a los creyentes sé en palabra hablamos de eso después le dice sé en conducta esa palabra fue muy fuerte para nosotros yo no sé si para usted lo fue pero para mí sí y créame que esa palabra la quiero para mí yo quiero ser un ejemplo en conducta y le ruego a Dios que me ayude porque soy esposo 32 años comiendo yuca juntos soy padre tengo 3 hijos ya adultos los 3 soy pastor de una iglesia no tan pequeña también una iglesia un poquito grandecita tengo compromisos en mi ciudad serios con la ciudad con Dios en mi ciudad y tengo un compromiso también con la honra que Dios me ha dado al lado de mi pastor de ser ayuda en todo lo que Él me requiera y yo quiero ser ah soy abuelo también soy abuelo no me toque esa tecla Pablo le dice a Timoteo sé ejemplo en palabra en conducta bien paramos ahí pero ahora viene una palabrita media ay hermano ejemplo en amor la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará nosotros interpretamos ese texto afuera no es adentro es adentro que se ha multiplicado la maldad los malos testimonios adentro han enfriado muchos corazones los malos tratos las malas direcciones las malas administraciones las malas enseñanzas los malos ejemplos han hecho que muchos retrocedan porque no ha visto ejemplos en la iglesia y se han enfriado los corazones de muchos pero yo no sé si estoy yo delirando pero yo creo que hoy es un día de un recomenzar otra vez de levantar los ánimos otra vez de animar el corazón otra vez de avivar el fuego del don de Dios que está en ti porque si la Biblia dice que el corazón de muchos se enfriará que el amor de muchos se enfriará significa que un tiempo estuvo ardiendo ese corazón tiene que volver al der ese corazón tiene que volver al fuego ese corazón tiene que volver al primer amor y a las primeras obras amados cuando una persona es firmada en béisbol habla mucho de béisbol es normal para mí los que son de acá habla mucho de soccer habla mucho de basketball porque eso es normal para otros béisbol cuando usted no firma ya profesional usted es profesional aunque sea un rookie un novato usted es profesional después usted va escalando y lo llevan a clase A y después lo llevan a doble A y después lo llevan a triple A ya usted en triple A usted está mire a un pasito de las grandes ligas amados y en nuestra congregación hay dos ex grandes ligas retirados y me contaba uno de ellos que es muy cercano a nosotros los dos son cercanos pero hay uno que es más cercano bueno donde está allá pastor Vicente que cuando él recibió la llamada de las grandes ligas y le dijeron Joel Peralta coming up to the big leagues dice que la pierna le temblaron se le entró una emoción lloró no sabía qué hacer no sabía qué decir porque le habían llamado las grandes ligas hermano cualquiera lo ve simple pero de cada mil personas que firman uno llega a grandes ligas uno muchos desertan muchos malas conductas muchos se lesionan muchos no tienen la bienaventuranza de lograr posicionarse en las grandes ligas suben y le dan de baja no se consolidan ¿por qué les digo esto? porque el tema de hoy es de grandes ligas yo no sé si usted es un rookie yo no sé si usted está en clase A yo no sé si usted es AA yo no sé si usted es AAA pero hoy te van a llamar a las grandes ligas hoy recibe una llamada de las grandes ligas ¿por qué? porque ser un modelo en amor hermanito se ve muy fácil pero no te creas que es tan fácil vamos a terminar mirando que no es tan fácil pero es posible porque no es el amor del hombre terrenal carnal o diabólico conveniente egoísta no es el amor de Dios en nosotros es el hombre nuevo fluyendo en nosotros y esta palabra de hoy es como retroactiva la palabra de nuestro pastor sobre la soberbia amado ¿cuántos saben lo que es una mandarria? un martillo fuerte que rompe peña que rompe estructuras el amor es la mandarria que rompe la soberbia ¿usted está listo? venga conmigo a la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 17 dice Colosenses 3 12 al 17 dice vestidos pues como escogidos de Dios ¿cuántos aquí saben que son escogidos de Dios? después dice santos somos apartados por Dios amados santos y amados amados ¿se siente usted amado? ¿cree usted que Dios le ama? amén ¿cree usted que Dios ha depositado su amor en usted? ¿y sabe usted que lo depositó de una manera extraordinaria? entonces ese amor tiene que ser coherente vamos a verlo en breve tiene que ser coherente el amor dice de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor ¿qué es el vínculo? perfecto 15 y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos y la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros enseñándose exhortándose unos a otros con toda sabiduría o en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y ya el 17 dice y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él en ese texto que leímos en esos cinco versos o seis vimos dos veces la palabra vestidos vestidos la palabra vestidos es un hebraísmo que se usa en la Biblia 111 veces más o menos o 110 veces se usa en la Biblia el hebraísmo vestidos es la palabra lavash que significa vestirse cubrirse estar vestido y cubrirse con un manto y esto a mí me puso a pensar cuando Pablo dice en un lenguaje muy espiritual vestidos de en el versículo 14 sobre todas estas cosas dice Pablo vestidos de amor usted dirá bueno en el contexto natural uno viste ropa uno viste cualquier tela que le guste o le favorezca o le convenga en este tiempo algodón o cosas calientitas para la temperatura pero ahí dice vestidos de amor y que pasa con nosotros y el contexto amor y la palabra amor nosotros tenemos un contexto muy abstracto del amor o sea como muy intangible del amor sin embargo el amor de Dios es concreto no es abstracto el amor de Dios no es abstracto el amor de Dios es concreto y se lo puedo enseñar por la Biblia si usted quiere y si no quiere también se lo enseño en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice Romanos 5 versículo 8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el amor se muestra no me digas que me amas demuéstramelo como creyentes no intentemos explicar a Jesús no intentemos no intentemos dar una explicación de Jesús una definición de Jesús como creyentes nuestra preocupación no debe ser explicar a Jesús nuestra preocupación debe ser vivir a Jesús nosotros 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 no debiéramos preocuparnos por estar dando explicaciones sobre Jesús o quien es Jesús debiéramos vivir a Jesús el hombre nuevo que está en nosotros vivirlo esa debe ser nuestra preocupación no explica a Jesús no te preocupes por estar dando explicaciones vive Jesús Efesios capítulo 4 22 24 por favor dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente el 24 dice y vestidos de quien del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad si yo aplico la palabra lavash que es la palabra vestirse es cubrirse con el manto cubrirte con el manto de Jesús si te cubre con el manto de Jesús tú estás vestido como Jesús es Dios es amor Dios se muestra su amor Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros y el amor se hace evidente el amor no es teoría el amor no es un concepto abstracto el amor es acción es concreto y Dios lo evidenció enviando a su hijo por nosotros el padre enviando a su hijo por nosotros más no solamente lo envió sino que también nos dio al espíritu santo para que podamos vivenciar ese hombre nuevo romanos capítulo 5 versículo 8 dice que el espíritu santo ha sido derramado en nuestros corazones la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones derramar significa un overflow demasiado o sea sobrepasó sobreabundó amados nosotros no podemos proclamarnos victoriosos porque tengamos un don aunque los dones son importantes y lo vamos a ver al final amados la estampa que nos separa que nos distingue la línea que nos delinea es que el amor de Cristo está en nosotros presente y vigente y activo estamos acá iglesia sabe usted lo que es ser un ejemplo de amor usted lo va a leer conmigo al final un ejemplo de amor un ejemplo de amor no es algo tan común nosotros tenemos un concepto de lo que el mundo nos brinda y lo que el mundo nos dice la Biblia tiene tantas explicaciones del amor que nosotros sería insuficiente el tiempo además hemos sido muy predicados sobre el amor yo recuerdo que mi hermano mi amado hermano Andrés predicó una serie sobre el amor preciosa que hermosa por lo tanto sería como sobreabundar pero la Biblia dice esto que a mi me llamó mucho la atención la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecados eso no dice que tú te vas a hacer partícipe de pecados ajenos no lo que el apóstol quiere decir es que como tú estás revestido de Cristo tú no vas a juzgar al pecador conforme a su pecado sino que lo va a mirar como Dios lo ve a través de Cristo con ojos de misericordia amados cuando en nosotros se active este amor como Dios quiere activarlo vamos a dejar de ser jueces de los débiles vamos a dejar de condenar vamos a dejar de soslayar vamos a dejar de poner gente a un lado vamos a dejar de estar acusando gente porque porque ahora miramos por los lentes de Cristo imperfectos y débiles todos somos pero el manto de Cristo nos cubre y por ese manto el Padre nos mira y nos ve y se agrada no porque seamos nosotros buenos ni santos sino porque Cristo es bueno y es santo amén dale aplauso al Señor aleluya mis amados Jesús instruyó vivió dio ejemplo del amor y cuando quiso dejarle un legado para que la iglesia la perpetuara le dejó un legado muy significativo pero la iglesia se le olvida cada rato por eso persiste en lo que has aprendido vamos dígale a alguien persiste en lo que has aprendido Juan capítulo 13 34 35 dice Juan 13 34 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros hay un conflicto en medio del campamento de la fe cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo siempre lo etiquetamos con los dones y no está mal llenura del Espíritu Santo manifestación de dones del Espíritu de una vez lengua profecía milagros sanidad deliberación demonios caen por allí demonios caen por allá bien eso es verdad la unción pudra el yugo retira la carga pero tenemos que vivir un equilibrio en la vida de lo que es la unción y el carácter de Cristo porque usted puede ser un ungido y ser un tremendo carnal los dones son para que la iglesia corra el carácter es para que la iglesia represente Jesús fue muy contundente en esa expresión demasiado diciendo un mandamiento nuevo os doy os dejo os doy que os améis como yo os he amado sabe usted que ese mandamiento relativamente no era nuevo lo que era nuevo era que Jesús le estaba dando un ejemplo a los discípulos para el cual ellos tendrían que caminar en el mismo ejemplo amados decir que somos cristianos y estamos tan apáticos los unos a los otros es algo cuestionable cuando ofrendamos a Dios nuestros cánticos estamos en la línea vertical de que todo lo que estamos quemando aquí sube al cielo como olor fragante es nuestro ruego amén cantamos quemamos incienso el holocausto suba al cielo y la bendición que desciende como desciende también desciende vertical si o no sube vertical y baja vertical pero no se queda vertical la bendición de Dios cuando desciende se expande si el amor de Dios ha sido derramado sobre ti ha caído del cielo una gloria sobre ti no se puede quedar ahí estancado tiene que expandirse hacia los lados hermano por eso es que en el contexto de la palabra amor en la Biblia hay tres referencias uno amor de Dios dos amor a Dios y tres amor entre los hermanos las dos primeras son muy hermosas esas todas todas las queremos pero cuando nos dicen que hay que amar al hermano bueno como que yo no entro mucho en eso porque que amados es la validación de la enseñanza recuérdese la repetición te ayuda pero la que valida la enseñanza es la práctica entonces el amor de Dios ha sido derramado uno yo amo a Dios dos ahora Dios dice amense entre ustedes bueno poco difícil y ahí viene lo que el Señor me mostró esta madrugada orando boom boom como un martillo hidráulico dándole una pared y me levanté como a las cuatro de la mañana el Señor y que tú me quieres decir con esto dice lo único que derribe el orgullo y la soberbia es el amor hecho práctica amado amor en amor en acción amor pragmático amor amor ejecutado no amor fingido como dice Romanos capítulo 12 que el amor sea sin fingimiento un mandamiento nuevo os doy que os améis como yo os he amado que también los améis vosotros en esto conocerán todos que sois mis discípulos como se conocen a los discípulos ay hermano no se oye amándonos cuantos haga así si su cuello puede hacerla si haga así usted ve a alguien ve a alguien ese alguien que tú ve quizá no tiene tu físico ni tu color ni tus cabellos ni tus rasgos físicos pero tiene la sangre del cordero que lo lavó tiene el Espíritu Santo que lo selló tiene el Dios que lo llamó ese es tu hermano Cristo murió por él ámalo cúbrelo cárgalo sobrellévalo soportalo en amor hasta que cambie hasta que Dios haga la obra no lo juzgue no lo condenes no lo eches fuera atráelo cárgalo sobrellévalo esto se hace un discípulo hermano ejemplo en los sabados el Señor el amor el amor no es abstracto el amor es concreto no no it's not time to preach me it's time to show me podríamos predicar hermanos como como amados como serafines si predicaran ellos no pueden pero ellos dan anuncios por lo menos pero si no tenemos amor no tenemos nada y lo vamos a ver al final ser discípulo no decir gloria a Dios aleluya ser discípulo no es suficiente con decir que yo hablo en lengua profetizo no es suficiente con decir que yo evangelizo no es suficiente con decir que yo sirvo en el ministerio y hago obras de compañerismo con los hermanos y colaboro en el ministerio no, no, no ser discípulo es amar al hermano amar al hermano y esto es un mensaje como que la iglesia lo considera como tan banal tan so shallow amor mensaje del amor amado el mensaje del amor es el mensaje más demandante de toda la Biblia ¿sabe por qué? porque es el mensaje que más confronta la soberbia del hombre hay que ser muy valiente para pararse frente a un hermano y decirle hermano te amo por dos razones número uno por la soberbia del hombre y número dos por la cultura también machista del hombre y más en este tiempo que hay tanta confusión y mentes confundidas pero en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo y si tú tienes la mente de Cristo y yo también tu vientre va a saltar y el mío también cuando te diga hermano te amo en el nombre te amo me gozo me alegro de verte y eso debe pasar en nosotros cuando fue la última vez que alguien le dijo a usted que lo amaba que no sea su esposa porque ya eso está hablando de un amor que se conjuga el amor de Dios con el amor también humano el amor de hombre mujer el eros love como se le llama el amor eros no, no, no es que te amo por quien tú eres te amo porque tú eres criatura de Dios hijo de Dios mi hermano amados pensemos un poquito bíblicamente cuando el pródigo determina volver a casa el pródigo fue llevado a un extremo donde llegó al fondo donde un judío nunca quisiera llegar a una pocilga de cerdos cuántos sabemos que los cerdos son para los judíos inmundos y este y este pobre muchacho llegó allá hasta quería comerle la comida a los cerdos pero un día volvió en sí dijo ¿por qué yo hago aquí? y él mismo se dijo volviendo en sí dice la Biblia cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí mendigando me levantaré e iré a mi padre y le diré padre mío he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros ah pero el hijo no sabía quién era su padre a plenitud porque el padre todos los días salía al balcón a esperar a su hijo y cuando el hijo pudo verse de lejos por el padre el padre le salió al encuentro no esperó que llegara el padre descendió lo abrazó lo besó no le importaba que olía a cerdo no le importaba que estaba sucio no le importaba que venía de un lugar bajo e inmundo para él pero el amor lo estaba cubriendo el amor lo cubría amados amados cuánto nos falta cuando un hermano flaquea cuando un hermano tropieza cuando un hermano se debilita se desenfoca dónde está la mano que lo levanta dónde está la palabra que lo alienta dónde está la llamada que le dice te extraño no me hace falta dónde está dónde está ¿sabes qué es lo que pasa? que la soberbia todavía está en nosotros decimos ella está así porque ella es muy cabeza dura muy soberbia amados tan soberbia como ella puede ser tú también porque si si tú entiendes lo que es el amor te vas a dar cuenta de que Dios si te muestra algo de alguien te lo muestra para que tú seas solución no para que tú lo hundas no para que tú lo destruyas no para que tú lo calumnies sino para que tú te metas abajo y diga yo cojo el golpe por ella esa es mi hermana el que se mete con ella se mete conmigo en el nombre de Jesús modelos de amor no modelos de amor pero no modelos que teorizan el amor ay te amo no, 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 no modelos que van y dicen dime como te ayudo Dios ha puesto en mi corazón una inquietud por ti no sé que pasa pero si en algo puedo ayudarte cuenta conmigo hay personas que se esconden tras un caparazón y siendo mariposas viven como gusanos porque se esconden en un caparazón y tiene que venir alguien y decirle tú no eres un gusano tú eres una hermosa mariposa del Señor sal de ese caparazón mi hermana sal de ese caparazón mi hermano no te vista de esa actitud de hacerte la fuerte de hacerte el fuerte de hacerte el valiente cuando dentro de ti hay una enorme necesidad de una expresión de amor y si no puedo darte un abrazo o darte la mano te daré mi oración te daré mi palabra te daré la intercesión te daré la llamada te daré el texto para que te levantes y sepas que tu hermano está aquí no para hundirte sino para levantarte aleluya que el Señor que el Señor nos perdone cuantas veces hemos sido frívolos cuantas veces hemos sido apáticos viendo al hermano hermano si usted me ve a mi que me estoy desviando por amor a Dios dígamelo no me deje desviar dígamelo si usted me ama corrígame eso es el amor hecho acción el que ama corrige el que ama sufre ver un hermano desviado ver un hermano caído ver un hermano desanimado lo sufre lo llora porque yo sé que este hermano tiene tones tiene gracia no sé que le ha pasado yo estoy sintiendo que algo le está pasando a mi hermano y si mi hermano sufre yo también porque si uno se goza todos se gozan pero si uno llora todos lloran hay muchos llorando en el campamento hay muchos tristes en el campamento hay muchos fríos en el campamento y necesitan volver al fuego pero no al fuego pasajero al fuego eterno del amor de Cristo dale aplauso al Señor ejemplos de amor ejemplos de amor el amor en la cruz tiene una forma vertical y una forma horizontal amor para con Dios eso sería lo idóneo ¿verdad? ah pero el Señor dice si tú me amas por eso confronto a Pedro Pedro tú me amas los traductores dicen que Pedro interpretó cuando Jesús le habló ese verbo ese verbo tiene varias traducciones Pedro interpretó fileo es el amor de amigo y Jesús estaba usando el verbo haga pago que es el amor de Dios tú me amas Pedro sí Señor tú sabes que te amo pastorea mis ovejas Pedro me amas Señor sí te amo pastorea mis corderos hay corderos y hay ovejas los corderos son más tiernos más tiernos esos son corderitos son más tiernos Pedro me amas tres veces Señor tú sabes que te amo pastorea mis corderos en otras palabras Jesús le estaba diciendo si tú verdaderamente me amas demuéstramelo como pastorea mis ovejas toda motivación en la iglesia que no nazca del amor está mal nuestra motivación perfecta y madura para con Dios es el amor si predicamos por amor si servimos por amor si movemos hermanos por amor si ofrendamos por amor todo lo que hagamos tiene que tener el sello del amor amén mis amados venga conmigo a la Biblia primera de Juan capítulo 4 versículo 20 21 dice primera de Juan 20 capítulo 4 20 21 dice si alguno dice yo amo a Dios pregunta cuantos aman a Dios aquí levántame la mano por arriba pueblo santo que ama a Dios y aborrece a su hermano que dice el apóstol por el espíritu es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano amamos a Dios amamos a Dios tres amamos a Dios treinta amamos a Dios doscientos amamos a Dios cuatrocientos good cambiamos de posición amamos al hermano amén te atreves a demostrarlo amén seguro amén seguro amén que tan seguro tú estás amén tú te atreves a ponerte de pie amén amén e ir a alguien y darle un abrazo ahora 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 tienes dos minutos un abrazo oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios volvemos 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 posición anterior posición anterior oh gloria a Dios algo está pasando aquí cadenas se están cayendo estructuras se están rompiendo corazones se están volviendo a arder porque necesitaba que alguien me impartiera de lo que tiene no tengo plata ni oro lo que tengo te doy fuu recibelo en el nombre de Jesús una impartición del amor santo que no es egoísta que no es terrenal que no es animal que no es diabólico que es el amor del cielo en nosotros tiene que prevalecer ese amor venga conmigo a la Biblia dígale a alguien algo está pasando aquí diga algo está pasando aquí primero de Juan 3 17 el amor suple necesidades pero aquí hay un texto que solamente lo limitamos a un contexto y eso ha hecho mucho daño a mucha gente primera de Juan 3 17 dice pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como more el amor de Dios en él una pregunta ¿por qué ese texto ha sido mal interpretado o lo han limitado? Juan eventualmente está hablando de bienes materiales bienes de este mundo recursos el que tiene recursos entendido de que de Dios viene la bondad Dios no da para que tú tengas Dios da con propósitos pero no es por ahí que me quiero ir porque eso se puede mal interpretar vamos a irnos por lo espiritual el que tiene bienes o recursos espirituales gracia palabra unción revelación conocimiento de la palabra para y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón como more el amor de Dios en él el amor es el amor se mueve el amor suple necesidades nosotros todos estamos aquí Dios soberanamente conoce nuestras necesidades al dedillo yo no las conozco Dios si las conoce pero que hace Dios cuando hay un corazón dispuesto a moverse en amor el amor se mueve sabe como 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 Dios me ha enseñado a medir la generosidad de la gente si no hay que pedirle si una gente hay que pedirle no es generoso el que es generoso dice este hombre necesita ayuda déjame ayudarlo esta hermana está desanimada déjame animarla este hermano está caído déjame levantarlo este hermano está torcido déjame alinearlo lo ve si Dios da la visión Dios también tiene la provisión pero necesita que tú tomes una decisión rimó si Dios da la visión Dios tiene la provisión pero necesita que tú tomes una decisión de los rapeos si Dios da la visión también de la provisión pero necesita que tú tomes una decisión quiero 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 que rompamos vive Jehová que esto yo consulté al presbiterio consulté a mi pastor porque no quiero que se vea como una dinámica quiero pedirle que se vea como un estilo de vivir la fe de vivir el amor yo quisiera pedirle a dos a un varón un varón que necesita un abrazo un varón póngase de pie un varón un varón cualquiera un varón aquí que necesita un abrazo allá bueno allá se puso un varón allá se puso primero ok quédese allá quédese de pie siéntese varón ok y una mujer que necesita un abrazo una mujer dentro del campamento aquí que necesita un abrazo ok bien pastor Vicente puede venir acá Elizabeth puede venir acá por favor mis amados aquí abajo aquí abajo pastor aquí abajo pastor aquí abajo aquí el amor se mueve que hace el amor el amor no es pasivo el amor se mueve este varón allá dijo yo necesito un abrazo esta sierva allá dijo yo necesito un abrazo como el amor se mueve que va a hacer mi amada Elizabeth ella es la representante del amor y él es el representante del amor que hace el amor va allá oh gloria a Dios ese es el amor práctico el amor que aterriza no es el amor abstracto no te amo de lejos no te amo de cerca te amo te amo pragmático te lo aplico te amo eres mi hermano eres mi hermana tienes un hombro en quien llorar tienes una mano en quien sostenerte que lindo que lindo es Dios yo siento como que algo está pasando muy hermoso aquí Dios está poniendo el sello de la perfección que es el amor el sello de la madurez es el amor no miramos madurez porque habla mucho en lengua profetiza obra por los enfermos miramos el amor por cuanto ama los hermanos no estamos invalidando que profetice no estamos invalidando que hablen lengua no 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 si hablen lengua y profetiza pero ama hermano ama hermano ama pero no ama de palabras ama de verdad ama en acción hay abrazos que son sanadores hay palabras que sanan hay mensajes que dan vida hay mensajes que recuerdan que tenemos esperanza todavía y nosotros somos los llamados a vivir esa verdad hay necesidad en el campamento igual que en todo el pueblo de Dios igual que todo el mundo pero en la iglesia también hay necesidad de aliento de un texto de un abrazo de oración ¿alguien necesita oración aquí? todos necesitamos oración todos necesitamos oración ¿sabe algo que el Señor nos mostró hace unos años? que la oración es una manifestación muy elevada del amor cuando tú oras por alguien es porque lo amas igual cuando dejas de orar por alguien también lo estás dejando de amar ¿usted me ama? ore por mí ¿cómo yo sé que amamos a nuestro pastor? porque en cada reunión que estamos siempre levantamos un clamor por él eso me dice que amamos a nuestro pastor aun sea para comer elevamos un clamor por él lo amamos quien te ama ora por ti no es poca cosa lo que está haciendo le está hablando al Rey de Gloria sobre ti para que Él sea quien guíe para que Él sea quien abra para que Él sea quien cuide para que Él sea quien pelee por ti para que Él sea quien guarde a tu alrededor eso es una expresión de amor muy sublime no siempre lo hacemos porque sería orar por mucha gente decimos amados pero si nosotros nos ponemos a pensar Dios nos va rodeando de personas que nos va dando testimonio de que son ligadas a nosotros a veces ni por ellas oramos hello se fueron se fueron nuestro entorno nuestro entorno orar por ellos cubrirlos cubrir los ancianos cubrir el ministerio del altar cubrir los medios cubrir las naciones la iglesia cubrir en oración quizás no pueda dar un abrazo pero lo estoy cubriendo todo el tiempo estoy orando por Él todo el tiempo estoy intercediendo estoy en la brecha por Él todo el tiempo amén mis amados la Biblia dice algo más todavía sobre el amor diga conmigo ejemplos de amor amados ustedes creen que el Señor podría confiarnos a nosotros esa delegación muchos van a decir igual que yo yo creo como que nos falta un poquito todavía como que el Señor diga te delego a ti tú eres un ejemplo de mi amor párate frente a todos y que todos vean que en ti está mi amor depositado amados tenemos que admitir que nos ha faltado que nos ha faltado no revelación nos ha faltado vencer el temor ¿sabe por qué te lo digo? porque la Biblia dice así el perfecto amor echa fuera el temor yo prefiero ser malinterpretado por el hombre y no ser desobediente a Dios porque muchas veces cuando nos acercamos a una persona para manifestar lo que Dios ha dado a nosotros como una expresión de amor tenemos el temor de que nos rechacen o de que nos condenen o que nos juzguen o que nos etiqueten y por ese temor no hacemos nada hermano la Biblia dice en el libro de Proverbios que el temor crea lazos el temor paraliza muchas cosas buenas se han dejado de hacer por miedo nos hemos paralizado hacia personas que Dios nos ha puesto en el corazón para hacer algo porque tenemos temor a que nos rechacen a que nos digan esto a que nos digan lo otro amado a mi no me importa que digan lo que nos digan yo voy a obedecer a Dios Dios puso mi corazón que te llame Dios puso mi corazón que te busque Dios puso mi corazón que te escriba yo estoy en obediencia y lloro a Dios que tú recibas esto como un gesto de amor no te estoy ganando para un partido yo no estoy buscando un fan estoy buscando tu aplauso ni un like yo estoy buscando mi hermano yo estoy buscando mi hermano cuando hacemos eso estamos actuando en consecuencia al mandamiento de Jesús Jesús tenía un ministerio itinerante el ministerio de Jesús no era estático Jesús se movía iba por los lugares y la gente lo seguía multitudes lo seguían y cuando ya los discípulos le delega la comisión de continuar su legado su llamado la iglesia es una continuidad del ministerio de Cristo ¿qué es la iglesia? una continuidad del ministerio de Cristo si Jesús le dice a los discípulos un mandamiento nuevo doy un mandamiento nuevo dejo amados los unos a los otros como yo se ha amado ¿sabe que ese mandamiento no es realmente nuevo ese mandamiento está en Levítico? pero Jesús dice que es nuevo ¿por qué? porque Él está diciendo yo le estoy dando ejemplo de lo que es el amor yo estoy entregando mi vida por ustedes y así como yo las entrego sean ustedes el uno para el otro amados pero lamentablemente nosotros estamos muy ensimismados es una palabra dominguera ensimismados estamos muy centrados en nosotros muy centrados en nosotros no estamos pensando en alrededor nuestro que hay tanta necesidad tanta necesidad hay y no hablo de materia no estoy hablando de dinero ni de ropa ni de comida hay muchas necesidades afectivas hay necesidades emocionales pero mayores necesidades son las espirituales todavía hay mucha necesidad espiritual y quien es el vaso de Dios quien es la vasija de Dios quien es la que porta el mensaje de Dios es la iglesia pero este mensaje no puede ser bien recibido si no lleva el elemento el ingrediente el amor resume el propósito de los dones los dones son para exhortación para consolación y para edificación el amor exhorta tanto puede ser como traer una palabra de aliento como también una palabra de confrontación eso es una exhortación no nos gusta pero es una exhortación y también es manifiesto en la Biblia que Dios al que ama también la corrección es una manifestación de amor entonces la exhortación la consolación es una manifestación de amor y hay mucha gente abatida interiormente se maquilla lo mejor posible para que nadie sepa que está pasando por el valle de sombra y de muerte y se esconde en su caparazón como un gusano cuando realmente no es gusano es una tremenda mariposa hermosa diseñada por Dios y los que tenemos un poquito de ojos y podemos ver decimos se está escondiendo yo quiero que salga esa mujer de Dios que está escondida yo quiero que salga esa sierva de Dios yo quiero que salga ese profeta yo quiero que salga ese evangelista yo quiero que salga ese adorador y como yo quiero que salga Dios me ha puesto la carga entonces el que se debe mover en consecuencia soy yo amado al que Dios le dio la visión es que tiene que moverse lea conmigo venga conmigo a la Biblia primera de Corintios 16 14 primera de Corintios 16 14 dice alguna de sus cosas sean hechas con amor oh excuse me que es lo que dice aquí todas vuestras cosas sean hechas con amor todas amados si la motivación no es el amor tenemos una mala motivación al hacerlo estamos mal motivados por eso nosotros cuando nos reunimos como congregación que es lo que hacemos nos estimulamos a que al amor y a las buenas obras por eso la congregación es un lugar de estímulo al amor a Dios y al amor entre los hermanos y a las buenas obras al buen accionar pero Pablo dice aquí todas vuestras cosas sean hechas con que en una ocasión escuché una canción de un cantante de estos que no son tan jóvenes él pedía perdón la canción pide perdón dice perdón señor perdón señor no amé a mi hermano como a mí mismo perdóname señor y me puse a pensar amo a mi hermano como a mí mismo estoy dispuesto a coger el golpe por mi hermano estoy dispuesto a que me juzguen porque estoy cubriendo a un hermano que está débil y caído amado no confundamos una cosa es participar de pecados ajenos y otra cosa es levantar al que está caído no es lo mismo usted no está participando de pecados ajenos pero usted está entendiendo que ese hermano necesita ayuda ¿qué hacemos nosotros cuando un hermano se desvía? ¿y fulano? ay se desvió se apartó se quedó en la casa ¿y tú qué hiciste? bueno tú sabes que cada cual es libre ajá ¿cómo que cada cual es libre? mi Biblia dice que somos miembros los unos de los otros y si uno se duele todos se duelen y si uno se goza todos se gozan se fueron se me han ido tres veces del culto hoy modelos de amor bienvenido a las grandes ligas esto es grandes ligas hermano esto va a aprender a callar de amor como dice la Biblia en Sofonía Dios calla de amor cuando te vengan a decir algo de alguien que tú sabes que no se alinea la verdad aplícale el pensamiento socrático Sócrates es un filósofo obviamente yo le aplico el pensamiento de Jesús y el pensamiento de Jesús mucho más poderoso pero Sócrates era un hombre natural que tenía pensamientos sabios también y fue un discípulo y le dijo te tengo que compartir algo maestro y él le dijo permíteme hacerte tres preguntas primero ¿lo que me vas a decir es bueno? dice no segundo ¿lo que me vas a decir edifica? no tercero ¿lo que me vas a decir es verdad? dice no sé pues no me lo diga porque si no edifica no es bueno y tú no estás seguro de que es verdad no me lo diga no me lo diga pero a veces decimos cosas hermanos sin saber cuál es la causa raíz del asunto y a veces nos dejamos arrastrar y corremos con la corriente de este mundo y la corriente de este mundo es una corriente que cada día más se divide la iglesia no la iglesia debe ser todo lo contrario la iglesia sabe que Cristo viene y una de las señales para preparar la venida del Señor es que la iglesia esté unida en un mismo espíritu y en un mismo corazón eso es una de las señales que la iglesia esté unida en un mismo espíritu y en un mismo corazón sin distinción de lengua razo nación o tribu que la iglesia esté enfocada en un mismo Señor y Dios y que la iglesia esté velando y cuidándoselos los unos por los otros todas vuestras cosas se han hechas con que vamos a leer un último capítulo y vamos a hacer un ejercicio aquí sencillo pero creo que le puede dejar una gran enseñanza también abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 13 1 Corintios 13 lo vamos a leer entero ustedes saben que 1 Corintios si es bueno pon el 31 hermana muy bien por usted en el 12 31 Pablo tiene que darle a los Corintios una cátedra en el contexto de la aplicación y el mal uso de los dones del Espíritu Santo como habían creado una contienda a los dones en la iglesia de Corintios en vez de usarlo para edificación habían creado divisiones pleitos disensiones por causa de los dones y Pablo tuvo que escribirle a ellos contundentemente esa es una carta muy fuerte confrontativa en ese capítulo en el capítulo 12 Pablo habla de los dones del Espíritu pero al final le dice procurar los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente y es algo muy interesante de que en 1 Corintios 12 Pablo hace una apología al buen uso de los dones del Espíritu Santo y en el 14 vuelve otra vez a hablar de los dones pero en el 13 le pone el centro del carácter capítulo 13 le pone la permanencia del amor ¿está listo? 13.1 1 Corintios 13.1 vamos a hacer un ejercicio ¿está listo? por un ejercicio despierto no se me duerma ponga atención vamos a hacerlo de esta manera miren donde quiera que la palabra amor aparezca vamos a decir Jesús y usted va a entender que encaja perfectamente porque el amor de Dios no es abstracto el amor de Dios es palpable el amor de Dios es una persona que se llama Cristo Jesús y lo que es más vive dentro de nosotros y quiere que sea manifiesto a nosotros el olor de su conocimiento y tal conocimiento no es teoría es práctica y cuando se juntan los santos y provocan por el Espíritu Santo un encuentro de santos y la fragancia del amor de Dios se derrama ese lugar se perfuma del amor de Dios ¿estamos listos? yo leo el 1 ustedes leen el 2 ¿estamos de acuerdo? vamos a leer 1 y 1 1 y 1 dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe el 2 vamos a repetirlo por favor que no lo entendí vamos a ver y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que tras los 12 los montes y no tengo a Jesús nada soy 3 si repartiese y si repartiese y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo Jesús de nada me sirve 4 no, no, no Jesús rewind otra vez en la Jesús Jesús es sufrido es benigno Jesús no tiene envidia Jesús no se jactancioso no se envanece seguimos no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor 6 no se todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta porque en parte conocemos y en parte profetizamos cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vamos a leer este todos juntos dice y ahora permanecen la fe la esperanza y Jesús estos tres pero el mayor de ellos es Aleluya el mayor de ellos es Jesús Amén pero no un Jesús escondido sino un Jesús vivido un Jesús aplicado un Jesús que se mueve un Jesús que se compadece un Jesús que ve la necesidad y la suple aun el necesitado no entienda que necesita porque si terminamos esto pensándolo bien cuando Jesús llega al estanque de Betesda encuentra muchos enfermos y paralíticos y encontró uno que tenía 38 años ahí postrado el pobrecito en una litera y el pobre tenía 38 años y nadie lo entraba en el estanque cuando venía el ángel porque se creía que cuando el ángel movía las aguas el primero que entrase al estanque era sanado Jesús lo miró y tuvo compasión de él y se acercó con compasión oh I love this y lo mira y le dice ¿quieres ser sano? el pobrecito estaba tan turbado estaba tan 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 decaído que la respuesta de él fue no tengo quien me entre al estanque pero hermano mío no fue eso que le preguntaron a usted a usted lo que le preguntaron es si quiere ser sano pero Jesús la dejó pasar por alto y le dijo toma tu tu lecho y anda y enseguida se levantó y se fue fue movido a misericordia ese es el amor que se mueve a misericordia amados tenemos ojos para ver oídos para oír corazón para entender pero tenemos dos pies para caminar también y tenemos dos manos para palpar y tenemos una boca para invocar y tenemos un celular inteligente que tú le diste un mensaje le dice llámame a Dagoberto y dile Dago de verdad que yo en ti veo un testimonio de entrega y de sacrificio por la causa me impacta como te das por la obra del Señor me ministra tu ejemplo bendigo a Dios por ti amados nosotros no somos muy dados a estimularnos al amor y a las buenas obras no somos muy dados porque muchos interpretamos que eso es como darle al hombre no tenemos que reconocer a los que trabajan y los que presiden en el Señor tenemos que reconocer a aquellos que dan el grado y lo están haciendo bien para que lo hagan mejor para que no descaigan para que no se desanimen para que sigan adelante tenemos que estimularlos y no es un estímulo humano no es una lisonja humana es la verdad de lo que veo la verdad de lo que veo y si soy coherente en lo que predico y lo que quiero vivir debo tomar acción y ya cerrando este tiempo les comparto que me ha tocado compartir con varios hermanos no muchos casi no he salido me he mantenido ahí tranquilito pero con los pocos que he compartido he visto como hay una gracia en ellos como hay un corazón dispuesto amados y con corazón dispuesto le digo a esos hermanos así sigan así retengan las enseñanzas que han aprendido no tuerzan el trillo retengan las enseñanzas y les he dicho a varios tú me eres un modelo he visto personas que me modelan en su servicio en su entrega en su disposición y digo Dios mío pero este hombre no se cansa amados es que el amor de Dios les 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 anima de una manera les dinamita de una manera oye que tú dices pero ven acá ni el conejito de Energizer pero el amor de Dios el amor por la causa entonces eso a mi me ministra pero yo no quiero callarme y decir wow ese es un varón no, no, no ven acá tú me eres un modelo ay pastor como te me dices no, te digo la verdad yo veo en ti un varón esforzado y tu esfuerzo me estimula a mi esforzarme también porque el Dios que te dio a ti la gracia para esforzarte también me la puede impartir a mi me ministra eso en el nombre de Jesús póngase de pie en el nombre de Jesús den aplauso al Señor vamos a terminar este tiempo amado que no nos pase a nosotros que nos pasen los años y los meses en la iglesia y no tengamos nosotros la verdad de lo que somos aplicada que somos el cuerpo de Cristo no estamos digregados estamos unidos y tenemos que tener expresiones de unidad un saludito aunque quizás no te pueda porque estoy mal parqueado y tengo que salir corriendo al final pero como quiera te saludo Dios te bendiga nos vemos cuídate te llamo adiós y si es dominicano olvides que le vas a decir hey te llamo te veo en la tarde mi pastor dice que el dominicano es una raza especial una raza pero que tengamos esa expresión y por qué no que lo impide a quienes aquellos a quienes el hijo del hombre libertare serán verdaderamente libres el perfecto amor echa fuera el temor hermano deje la soberbia deje que la mandarria del amor rompa la soberbia hoy y cruce el templo y vaya a la esquina allá donde el hermano que usted tiene meses que no lo saluda ni lo abraza ni lo ve y Dios nos está dando unos minutitos para que terminemos un poquito más temprano y podamos decir en el parque le doy un abrazo no se me va hoy en el nombre de Jesús porque yo creo que aquí hay personas que tienen años que no se abrazan y no estoy predicando simplemente porque yo sé no, yo no sé nada no, no, no es que estamos apresurándonos y el mundo va así nosotros no podemos ir así bares hermano déjese abrazar en el nombre de Jesús levántate vamos a cantar yo quiero ser como tu Señor quiero ser un vaso de tu amor quiero salir de aquí robosante de amor quiero llegar a mi casa y que mi esposa diga que le dieron en la iglesia a este hombre hoy quiero llegar a mi trabajo mañana y que pregunte que le dieron en la iglesia ayer quiero que mis hermanos digan pero fulano ha cambiado mucho no, fulano no ha cambiado fulano ha despertado a lo que realmente él siempre ha sido pero se durmió y el Señor vino a despertarlo aleluya aleluya eso queremos tú y yo ser más como Él y Él es amor la esencia de Él es amor en primera de Juan capítulo 4, 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios yo dije wow el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor wow yo quiero amar yo quiero amar porque yo quiero parecerme a mi maestro así que Dios es un reto es un reto para todos nosotros yo creo que aquí no hay ninguno que lo hayamos alcanzado Dios porque verdaderamente nos van a reconocer como los discípulos si nos amamos los unos a los otros nosotros aquí todos nosotros no puede haber puede haber diferencia pero tenemos que buscarnos en amor perdonarnos en amor yo quiero ver esa iglesia yo quiero ver esa iglesia esa es la iglesia que Cristo viene a buscar esa es la iglesia que Él quiere ver que no entre nosotros no haya eso no, no, no tenemos que perdonarnos y amarnos mientras el pastor Raffi predicaba me vino a la memoria mi niñez mi mamá fue un ejemplo no porque era mi mamá las mamás de uno son los mejores siempre pero me lo recordó ahí eso nosotros vivíamos en un barrio allá en San José de las Matas entonces al frente de nosotros había una señora que era pobre tenía muchos hijos y ella hacía lo que le llaman rifa no sé si alguien conoce eso los dominicanos saben un sorteo hacía con una lotería rifaba a juegos de sábanas cosas no y entonces mi mamá nunca jugaba números no jugaba rifa ni nada de eso pero la señora se le acercó y le dijo que le jugara un número porque ella tenía tantos hijos y necesitaba necesitaba que le jugara ese número era 50 centavos creo en ese tiempo y mi mamá ok le jugó un número para ayudarla y se sacó se sacó mi mamá el juego que ella estaba que estaba rifando y que pasó que la señora no se lo dio vivía al frente de mi casa y se iba daba una vuelta grande para ir a la casa para que mi mamá no la viera y nosotros somos tres varones mis tres hermanos yo pensé que yo tendría como 10 años el más grande era yo soy el más viejo como 10 o 12 años y yo le dije a los otros hermanos vamos a caerle a tirarle piedra a la casa de la señora como diría un dominicano vamos a caerle a pedra a la casa porque mira mi mamá se ganó el premio y no se lo quiso pagar y entonces mi mamá no oyó no oyó y nos llamó a los tres y nos dijo que es lo que ustedes van a hacer no, no, no ella lo necesita más que yo yo la perdono yo se lo dejo y eso me lo trajo a la memoria me acordó wow porque el amor es sufrido el amor no busca lo suyo y ella prefirió le dio los 50 prefirió perder los 50 centavos y dijo no, no, no ella lo necesita más que yo ese es el amor verdadero cuando uno quizás está perdiendo algo o está o está sufriendo una situación yo lo amo es mi hermano lo perdono que hermoso que Dios nos ayude a lograr eso San Agustín dijo amas y haz lo que quieras porque el que ama no va a hacer lo que quiera que Dios nos ayude Padre te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayude a que esto no sea algo inalcanzable porque a eso vino Jesús amarnos a nosotros pecadores 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 que nos habíamos apartado de Él pero Él entregó su vida por amor no para amarnos sino porque ya nos amaba entregó su vida por ti y por mí y como yo no voy a perdonar a mi hermano como yo no voy a acercarme a mi hermano que está pasando una situación difícil o cuando todo le damos la espalda que no lo llamamos que porque algo sucedió en su vida en su vida y no y no 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 vamos a buscarnos vamos a amarnos verdaderamente como Dios nos amó Padre que esta palabra pueda ser impartida en cada uno de nuestros corazones que nos la llevemos no nos apropiemos de ella que la vivamos que no sea un lindo mensaje que el pastor habló del amor cuando no 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 que empecemos a vivirlo es una necesidad en nosotros porque nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor y el que es hijo de Dios tiene que amar eso tiene que ocurrir espontáneamente tiene que fluir de nosotros automáticamente Padre gracias por tu palabra cuánto la necesitamos cuánto necesitamos este mensaje ahora yo despido a este pueblo Señor para que tú lo lleves con bien a sus casas a sus hogares y comencemos a vivir esta palabra en el nombre de Jesús que la gracia el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús amén y amén démosle el aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a